¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rabasso y yo he escrito un libro, Las 12 llaves para vivir mejor y ser más exitoso. Y quisiera compartir con ustedes la llave número uno, que es la llave del atrevimiento, y habla de la vergüenza. Son sinvergüenza, decía la abuelita al niño, y él sentía que lo que le decían llevaba de alguna manera una culpa. Ser un caradura o ser un sinvergüenza, era algo que por algún motivo no estaba bien visto. Era una seria acusación, pero en realidad ser un sinvergüenza es muchas veces adquirir una seguridad propia para ser auténtico. Si su personalidad se basa en no querer hacerle mal a nadie, en respetar los derechos y las ideas de los otros, en considerar sus acciones para que sean entendidas sin que lleven agresión en su falta de respeto. ¿Qué tiene que verse con caradura con todo eso? ¿Por qué no puede mostrarse como quiere, como realmente es, y sin miedo a las críticas, si lleva dentro suyo la misma esencia de todo ser humano? ¿Quién nos ha enseñado que siempre tenemos que parecer perfectos? O más aún, que tenemos que ser perfectos. La vergüenza detiene al atrevimiento. Hay dos clases de vidas, la de los pregunzosos y la de los arriesgados. Y no se trata de llegar a grandes espectáculos y realizarlos. Se trata de ir avanzando cada día un poco más, de ir largándose a hacer más cosas y a lograr más metas. En realidad, el éxito es sentir cada día que se puede llegar un poco más lejos, sabiendo desde qué punto se ha partido. Y ese es el trabajo que siempre deberíamos estar haciendo, simplemente por estar vivos. Cada día mejoramos. La vergüenza es una de esas tantas cosas que hay que vencer y corregir. ¿Por qué es tan importante trabajar sobre la vergüenza? Porque la vergüenza nos detiene y no nos deja comunicarnos con naturalidad. Porque no pedimos, no hacemos, ni desarrollamos muchas cosas por vergüenza. Es un miedo interno y oculto que jamás mostramos, porque casualmente es vergonzoso tener vergüenza. ¿Cuántas oportunidades dejamos pasar en nuestras relaciones, nuevos trabajos, nuevos amigos, nuevos negocios? ¿No leíamos una vida más rica si fuésemos un poco más seguros de nosotros mismos? ¿Es una vergüenza que le digan que no? ¿Le da miedo que le digan que no? No se trata de llegar a ser el mejor actor de la situación, sino de mejorar día a día, de salir del punto de partida que es exactamente donde estamos para avanzar cada día un poco más, animándonos, comprometiéndonos, exponiéndonos, y al ver cómo fuimos mejorando, sentirnos cada vez más plenos. ¿Cuántas cosas hemos dejado de vivir por nuestra propia vergüenza? ¿Cuántas cosas seguimos dejando escapar por nuestra propia vergüenza? ¿No es hora de empezar a trabajar en ella? Primero se tiene que atrever, y con el atrevimiento estará más cerca de los logros. Cuanto uno más se atreve, los logros son mayores. Es cierto que también por cuestiones culturales, al atrevido se lo ha puesto en el banquillo de los culpables. Sin embargo, si mantienen respeto por los otros, si se mueven con valores étnicos propios y que responden a la ley universal, si es considerado, cortés, cuidadoso y educado, no se preocupe por ser un atrevido. Siempre sabrá usted hasta dónde puede llegar. Muchas gracias por escuchar este concepto. Los pueden bajar en las12esales.com Nuevamente, gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por ver el video.